Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Verdad que estáis? ¿Fenomenal? Y bueno, pues gente, hoy vamos a hacer el unboxing de el My Hero One Justice 2, edición coleccionista. Exactamente, ¿dónde está? No lo veo. Está perfectamente aquí. La edición coleccionista de My Hero One Justice 2 acaba de salir, bueno, salió hoy, día 13. Ayer salió en Japón y todos esos sitios. Y bueno, pues hoy ha salido aquí. Bueno, pues vamos a enseñarlo bastante bien. Así que ahora vengo. Vale, pues ya estamos aquí, como estamos viendo por esta zona. Aquí está la portada. Es que no enfoca. Vale, aquí está la portada principal, la parte de al lado. Aquí, como lo estáis viendo, donde tenemos a Mirio Togata. Y tenemos a Izuku Midoriya, también llamada como Deku. La parte de arriba, bueno, pues es... Bueno, espérate que no se ve. Se ve My Hero One Justice 2. Yo creo que así está bien. Ahora creo que sí. Vale, pues vamos allá. Vamos a abrir la cinta que hay aquí. Y ya está abierta, creo. Sí. Y ahora esta de aquí. Ahí está. Joder, con la cinta, macho. ¿No puedo quitarla? ¡Malditas tijeras! Vale, pues ya está abierto. Abrimos literalmente esto. Y nos encontramos como principio, pues dos cartones más que vamos a seguir abriendo. Y nos encontramos más cartones aún. Bueno, tenemos aquí antes de abrir la parte de Toche, que creo que esa será la figurita. Tenemos por aquí una cajita. Que ahora mismo, vamos a abrir. Vamos a dejar aquí la de Zuncorazonita. Tenemos una cajita por aquí, donde sale Izuku Midoriya. Y atrás tenemos a Overhaul. Bueno, pues vamos a abrirlo a ver qué tal... Qué hay por aquí. Mirad, vamos a abrirlo por aquí, por la parte de Overhaul. Y nos encontramos... Pues muchas cosas, la verdad. Mirad. Oh, mirad. Nada más encontrarnos, nos encontramos la carátula... Oh, Dios mío. La carátula metálica, que encima brilla los rayos de Deku, tío. Y por la parte de atrás tenemos a Overhaul y Shigaragi. Abrimos y nos encontramos... Por dentro, a All Might con el My Hero One Justice 2. La verdad, se ve todo. Se ve la pantalla del ordenador. Y mirad, al lado aparece My Hero One Justice 2. Vale, pues vamos a ver qué hay más por aquí, porque hay otras cositas. Mirad. Aquí hay una cajita... Que... No sé cómo quitarlo. Parece como el típico plástico de... De los envoltores de los videojuegos de las carátulas. Vale. Por cierto, pues se habla de que todavía... Todavía... No me han dado el juego. No sé... ¿Dónde está el juego? Bueno, supongo que estará en la carátula normal y corriente. De cualquier juego. Hostia, que vuela, ¿eh? Que vuela esto, chaval. Vale, pues mirad. Tenemos aquí otra carátula más. Bueno, esto lo vamos a dejar por aquí, para que lo veáis todo. Vale. Ahí está. Y esta carátula... A ver qué nos trae. Lo abrimos. Y creo que esto ya... Sí, sí. Creo que es lo que trae ya. Sí, exactamente. Trae... Oh, Dios mío. Bueno, la caja por dentro no trae nada más, ¿vale? Trae dos llaveros Overhull y Deku y un pin bastante grande del juego. Increíble. Esto va directamente para mis llaves de la casita. Vale. Bueno, pues... ¿Hay algo más? Oh, sí. Hostia. Madre mía. Bueno, espérate que tenemos el... Creo que se llama Shikishi, más o menos. Esto creo que ni lo voy a abrir, porque creo que se quede en el envoltorio. Y bueno, para que lo veáis un poco por aquí. Y por detrás tenemos como una carátula que parece que es el del juego. Bueno. Algo más. Tenéis que enseñarnos algo más. Espérate, que creo que tengo que sacar esto directamente. Creo que lo suyo no era sacarlo. Vale, pues no lo vamos a sacar. Vamos a sacar directamente el juego, que ya lo estoy viendo. Vamos a quitar ya esto, que ya no nos hace falta. Tenemos el juego de My Hero One Justice 2. Exactamente. Vamos a sacar aquí esto para poder abrirlo. Ahí está. Vamos allá. Oh, Dios mío. Oh, Dios. Esto huela nuevo, tío. Hombre, ¿por qué no? Porque se ve nuevo. Exactamente. Madre mía. Oh, Dios. Let's go. Mirad cómo está esto. Aquí está My Hero One Justice 2. Vamos a llegar a abrirlo. Y, bueno, código de primeras es en que vamos a quitarlo. Vamos a ponerlo por aquí, así. Y, no sé, ostras, chavales. Está increíble el disco del juego. O sea, es increíble, tío. Guau. Me gusta, me gusta. Me está gustando bastante. Bueno, vamos a por la joyita, ¿no? A por la joyita que está aquí dentro. Que es la gran figura. Que, madre mía, tú, chaval. Eh, hermano. Esto mide esto. Me cajo en la hostia. Mirad la caja. Es así. La figura LED de Izuku Midoriya. ¿Vale? Eh, bueno. Por los lados tenemos a Overhull y a Shikara aquí. Por detrás también tenemos... Ah, no. Por detrás tenemos el logo de My Hero One Justice 2. Y por el lado tenemos a Deku y Mirio. Bueno, vamos a llegar a abrirlo. Let's go. Mientras veis la figura por ahí. Ay, Dios mío. Qué ganas tengo yo de ver esto. Vale. Lo abrimos. Si quiere, claro. Esto si quiere, ¿no? Ah, espérate. Que hay más fiso por los lados. Hay más fiso por los lados. Vale. Ahí. Y. Ahí, perfecto. Ya está. Ya está aquí. Ya llegó. La patrulla canina. ¿Vale? Vamos allá. Como estáis viendo por aquí, ya se ve. Guay, ya veo un poco. Ostras, chaval. Esto es una pasada, eh. Esto es una pasada, señores. Ostras. Dios, es gigante. Bro. Madre mía. Mirad, mirad. Mirad. Mirad el trangosaco, ¿vale? Esto es grandísimo. Bro. Bro. No veis nada ahora mismo. Obviamente, igual que yo, que no tampoco veo nada. Ah, que hay más. Hay más piso, tío. Madre mía. Hay más fisito. Que estoy intentando quitar. Vale. Hay más fisito quitado. Ahí está. Era todo recto. Y aquí hay más fisito también. Aquí hay más fisito también. Vale. Perfecto. Quitado el fisito. Ostras. Genial. ¡Ah! Que se me cae de cu. Que se me cae de cu tú. Vale. Vamos a quitar esto. Y vamos a ver la figura. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío, chaval. Esto es una pasada. Mirad. Oh, Dios. Que pincha, tú. Eh. Oh. Está increíble. Mirar eso, tío. O sea, el rayo de la patada. Vamos a intentar ponerlo. Eh. Tenemos aquí la base. Vale. Tenemos aquí la base. Vamos a intentar ponerlo. Pero claro. Eh. ¿Dónde está el palo que me tiene que venir? ¿Me tiene que venir un palo? Ah, sí. Aquí. Madre mía. Es transparente el palo, tú. Vale. Pues el palo tiene que ir supuestamente por aquí. Y el palo aquí para Deku. ¿Así? Vale. Pues ya está. Aquí lo tenemos. La figura de Deku. Mirad. Hostia, pesa, eh. Y es grande. O sea, comparar con mi mano. Más o menos, eh. Mirad. Es grande, eh. Son 20 centímetros. Centímetros. Hola, mis... Bueno. Ah... Hay que ponerle pilas, chavales. O algo raro, eh. Porque hay un botón en el zapato. Vale. Mirad, más o menos. Mirad, ¿veis? Hay como un botoncito en el zapato. Que creo que meterle cosillas y tal. Y bueno, pues eso. Por eso no está brillando como debería brillar. Pero brilla. Vale. Ya intentaré sacar alguna fotillo o lo que sea. Lo pondré en mi Instagram. Que me podéis seguir perfectamente abajo en la descripción. Y todas esas cosillas. Pues nada. Espero que os haya molado... Este unboxing. Un saludo. Y nos vemos. Chao.